Música Bienvenidos a la embajadora recomienda de campaña número 5 y en esta campaña hay un especial, un especial donde los complementos del vestuario que son los accesorios y la joyería son los protagonistas, vamos a estar hablando de las tendencias que vamos a tener el 2024 en la categoría de joyería porque son las que complementan la ropa y nos dan un estilo único, acompáñenme Música El mar como inspiración es una de las tendencias para el 2024, esto nos llama a la conciencia a la conciencia con los animales que viven en este ecosistema Para esta campaña tenemos estas hermosas piezas de tiburones que se ven hermosas cuando las combinamos con una buena chaqueta de Azorti Las famosas gotas de agua del diseñador Botega Veneta han sido virales todo el año Y en Azorti las tenemos con la combinación de Aircoff Aquí la tendencia nos habla de piezas con volumen, ya sean plateadas o doradas que pueden ser tan funcionales como nosotros querramos hacerlo Yo lo estoy llevando con un chaleco de Azorti y una camisa romántica, divino pero podrían ser mucho más formales, aquí van a ver la versatilidad La combinación de metales es otra de las tendencias ¿A qué me refiero? Combinar oro y plata, intencional Hay colecciones como estas que ya dentro de los baños tienen esa combinación que va a ser muy estilosa y muy contundente para el 2024 Pero ustedes también pueden coger los metales, miren los aretes escogí las gotas y los Aircoff plata y dorado que aparecen dentro del catálogo y se van a ver muy estilosas, generen equilibrio Color y glitter, esa es una de las tendencias muy importantes para este año Aquí van a ver este tipo de candongas que tiene la combinación de las dos Hay dos opciones, la pueden llevar tono a tono con una básica de Azorti o también podrían llevarla con un tono más neutral Lo que me gusta de esta colección es que está combinada tiene varios colores y de eso es lo que nos habla la tendencia Búsquenla para que ustedes se arriesguen y también puedan asesorar a las demás de cómo la pueden llegar a usar Inspirados en los años 70, llegan estas piezas muy retro y vintage donde vamos a ver piezas maximalistas y con un pop de color bien contundente ¿Cómo la pueden llevar? Mézclenlas con las básicas, esta básica es una básica de Azorti y se van a ver muy muy estilosas Aretes talla XL Unos aretes metálicos grandes, lo que son súper versátiles cuando tenemos una blusa que tiene demasiada información como esta que también está vendiendo en Azorti Ya sean dorados o plateados, los maxi aretes metálicos las va a llevar a otro estilismo, las va a hacer brillar con los propias Estamos viviendo una temporada muy romántica y aquí la tendencia son los lazos y con cada una de las piezas que están dentro del catálogo se pueden hacer lazos y moños como este que nos hacen ver adorables y con sus básicas, sus camisetas o blusas básicas se van a ver espectaculares Entonces, temporada de lazos en Azorti Definitivamente las perlas inspiradas en Coco Chanel están en todo su furor y aquí es un maximalismo de perlas Aquí tengo varias colecciones un collar de una colección, el otro collar de otra colección y ustedes los pueden mezclar de diferentes formas Para las que piensan que las perlas son para las mujeres adultas están muy equivocadas Una buena prenda de denim combinada con estas perlas las va a hacer ver muy estilosas Hasta aquí llega la embajadora recomienda de campaña número 5 Recuerden que si les gusta verse atractivas y sofisticadas el secreto está en los accesorios en la joyería de Azorti No olviden seguirme en mis redes sociales en Facebook y en Instagram Embajadora de Moda Allá nos vemos ¡Chao, chao!